¿Cuál es el cambio más grande que ha habido en Internet, incluso en el ámbito escolar y en el uso de las TIC en el aula? ¿Cuál es el cambio más grande que ha sido la irrupción de lo que se llamó la web 2.0? Porque aquí todos igual nos acordáis, al principio en la red, bueno, algunos nos empezamos conectando con Infobía, etcétera, que eran unas conexiones lentísimas, etcétera, ¿no? Pero al principio lo que había en la web, que es una idea de Tim Beasley, de crear la web que conocemos ahora, las tres subedoles, etcétera, ¿no? Eran básicamente, son páginas que pueden tener imágenes, pueden tener audio, pueden tener etcétera, pero lo fundamental es que las páginas se conectan a través de enlaces. Esa es yo creo que la idea que revolucionó un poquito y hizo que funcionara la web, ¿no? Pero claro, ¿qué problema tenía? Pues que para poder publicar en la red había que saber bastante. No sé, alguien ha hecho alguno de los cursos de HTML, FTP, etcétera, que se hacían hace 15-20 años, que la mayoría, claro, la curva de aprendizaje era muy alta y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Era, que la red era solamente, la usábamos solamente, aunque todavía la seguimos usando mucha gente solo para leer, para consultar información, para recabar información, una red de sola lectura. Y luego de repente cambió la tecnología que había detrás de las páginas web, la parte que nosotros no vemos, y que es lo que se llamó la web 2.0, que rompió por el 2005, 2004, 2005, la tecnología cambió en la parte del servidor, en la parte de internet y se pasaron de haber páginas estáticas, que siempre estaban iguales, hemos pasado que era una página cambiada directamente dependiendo del usuario que entra, dependiendo del día, dependiendo de todo. Bueno, las páginas son muchísimo más dinámicas, ¿no? Se pasó de la forma de publicación, de que solo publicaban los webmasters, la gente que tenía muchos conocimientos, a que el paso para publicar cualquiera lo puede hacer. De hecho, había cursos, créate un blog en 5 minutos, en 6 minutos, y realmente te lo creabas, al principio a la gente le costaba un poquito más, pero el proceso de publicación y esto lo ha cambiado toda la tecnología, y esto se unió con la llegada de las redes de alta velocidad y ha sido un cambio brutal, ¿no? Del antes del 2005, 2006, por ahí. Ahora y luego todo el tema de negocio que se ha movido en internet se pasó del alto coste al modelo Free Economist, ¿no? Esto también lo tenemos que detener un poquito aquí y pensarlo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que dice, si todo es gratis, igual es que el producto eres tú, ¿no? Él piensa un poquillo, ¿no? Igual el producto eres tú, tus datos, etcétera. Y bueno, este cambio de la tecnología, pues hizo que los usuarios, pues de repente, muchos usuarios, no digo todos, hay una ley del Pareto que dice que en todas las reuniones siempre hay un 80% que solo miran. Un 19, 18, 20%, 19% colaboran de vez en cuando, esporádicamente, y luego hay un 1% que son los que siempre mueven las cosas y los que se encargan de que las cosas funcionen. Bueno, pues en internet sucede lo mismo, ¿no? 80% miramos, 20%, 19% participan ocasionalmente, pero bueno, entre tanta gente que somos en el mundo, lo que se ha creado es increíble, ¿no? Entonces la gente empezó a crear de forma mucho más rápida, empezó a publicar, era mucho más fácil publicar, se creó la idea de compartir, que ahora ya veo yo que está un poquito en retroceso, la gente tiende a compartir ahora menos, me da a mí la sensación. Se participaba mucho en las redes en aquellos tiempos y se cooperaba. Estos son los cinco verbos que hay alrededor de la web 2.0, muy clásicos, ¿no? Se creó una web social de lectoescritura. Ahora la web ya no es solamente de entrar a leer información, sino que entramos, publicamos, damos nuestras opiniones, etcétera, etcétera. Dependiendo en qué plataforma entremos o en qué herramienta web entremos, pues hacemos unas cosas o hacemos otras, ¿no? Y en la que el principal, la principal elemento clave de la red ahora eran los usuarios, ¿no? Empieza la cosa a estar ahí. De hecho, en el 2006, en la revista Times, eligió como personaje del año al usuario de internet. Aunque esto de la revista Times ya sabéis que ha salido Trump, ¿no? Y Hitler también fue en el treinta y tanto. O sea, que esto de las portadas ahí hay que ponerlas un poquito entre... Y se ha creado una inteligencia colectiva. Esto lo pasas un poquito rápido, que esto lo entendemos más o menos todos, ¿no? Ahora, bueno, la Wikipedia es el ejemplo puro de te guste o no te guste. Ya casi todos recurrimos a la Wikipedia, hasta a los detractores, ¿no? Cuando cualquier cosa... ¡Bum! Vamos a buscarlo. Lo buscas en la Wikipedia y sacas la información, ¿no? Pues eso es inteligencia puramente colectiva, que lo hemos creado los usuarios, ¿no? En un proyecto de... igual, ¿no? Y otra de las cosas que cambió es que la web se pasó a ser la plataforma. Que ahora cuando veamos las herramientas, pues... Que se conoce como el Cloud Computing. Ahora prácticamente todo lo hacemos en el navegador. Yo hace que no uso un procesador de textos, pues de vez en cuando uso en el instituto porque tengo que hacer las memorias en el Word y así, pero yo no los uso prácticamente para nada. Esta presentación está en la nube, la hago directamente en el Google Drive, ¿no? Cada vez uso menos. Yo soy de matemáticas, no soy alguien de matemáticas, conoce GeoGebra. Pues GeoGebra es una aplicación para geometría dinámica, se hace en local. Pues han sacado la versión en Internet, ya la voy a Internet, es más... No sé, funciona un poquito más ágil, más rápida. Si tienes una buena conexión a Internet, claro. Pues esto es una de las cosas que ha cambiado, ¿no? Y esto es resumiendo lo que es la web 2.0. Una web dinámica, participativa, colaborativa, donde los usuarios crean, comparten, todo para generar una inteligencia colectiva y sobre todo la clave es que el uso es sencillo. O sea, la cosa por la que se ha producido esta disrupción es porque la tecnología nos ha permitido que cualquiera con muy poquitos conocimientos empiece a hacer cosas, ¿no? Y esto de la web 2.0 lo quería relacionar todo porque os quería comentar un poquillo, que imagino que muchos ya lo conoceréis. Vale, surgió mucho la idea de compartir. Tenemos que compartir, pero ya sabéis que en España, bueno, y en todos los países, ¿qué es lo que hay? Copyright, ¿no? Entonces ahí tenemos una problemática a la hora de las publicaciones, sobre todo si quiere ser un poquito legal, que ya sabemos que esto muchas veces no funciona así. Dice, y esta es una frase de Machado que me gusta, y os veo, no sé si la habéis leído. Cuestiones de cultura. Bueno, hay otra de, os pongo otra de Bernard Schwab, que me gusta también, que da más, que va todavía más relacionado con lo que es la diferencia entre la propiedad intelectual y la propiedad física, ¿no? Que todavía sigue estando el debate ahí en la red y seguirá, porque hay muchos intereses contrapuestos, ¿no? Claro, no es lo mismo las manzanas que las ideas y lo que es el contenido inmaterial, que son todo lo que creamos en la red, ¿no? Entonces, para poder pasar desde el dominio público, que son las cosas que ya están libres, que las puedes usar, que a los 70 años en España, una obra de la muerte del autor, una obra pasa a dominio público, ¿no? Son 70 años, y entre el copyright, que cualquier cosa que hacéis, cualquier cosa que vosotros hacéis, cualquier cosa que sea de creación vuestra, automáticamente tiene copyright en España y en todos los países. O sea, tú hagas cualquier cosa, la publicas, eso ya, si tú no pones nada, eso tiene copyright. Entonces, la gente no puede usarlo para nada. Y con los alumnos pasa igual. ¿Qué? Con los alumnos, en teoría, pasa igual. ¿Con? Si nuestros alumnos hacen un... Igual, claro, es lo mismo. Claro, hay otra parte que es la... la propiedad intelectual de los alumnos. Podrías tener... Bueno, sobre eso yo luego... Entonces, Lauren Lessing, creo que es un abogado americano, pues ahí diseñó un tipo de licencias que permiten pasar desde el copyright hasta el dominio público de forma un poquito más armoniosa. No sé si las conocéis, creo que muchos las conocéis, o al menos los símbolos los habréis visto en muchas páginas web, en muchos sitios, y de repente hace un símbolo con Creative Commons, ¿no? Y dice, bueno, ¿en qué se basan las Creative Commons? Lo principal. Tiene que haber una libertad obligatoria. Todas las Creative Commons tienen esta libertad. Puedes copiar, distribuir y comunicar públicamente la idea, que es lo que principalmente hacemos todos, ¿no? Sobre todo copiar y distribuir, ¿no? Esta es la libertad que todas tienen que tener. Pero luego hay unas condiciones. Entonces, cuando tú creas la licencia, tienes que saber lo que son las condiciones. Pues veréis que hay unas condiciones. Esta es obligatoria. Reconocimiento al autor. Claro. Pues ya que lo vas a usar siempre, por lo menos di que es mío, ¿no? O que es de fulanito, de menganito, del que sea, ¿no? Esto es, prohíbes el uso comercial, permites hacer obras derivadas, pero con la misma licencia. O sea, si tú, yo, si cogéis esta presentación o cualquiera de los materiales que tengo yo y los queréis hacer derivadas, obras derivadas las podéis hacer, pero tenéis que mantener la misma licencia que yo. ¿Eso es para qué? Es para evitar que, por ejemplo, yo haga material y tú me lo cojas y de repente pasas al lado, por ejemplo, al comercial. Y yo no quiero que eso sea comercial, ¿no? Y luego la última, que no permites hacer obras derivadas. Puedes usarlo todo lo que quieras, pero no puedes hacer. Y con todas estas condiciones se quedan estas seis licencias. ¿Las veréis por ahí? Bueno, pues cuando las veis, las analizáis un poquito, la más permisiva es esta, simplemente reconocer el autor y la más cerrada es esta. Ni dejas de obras derivadas ni dejas usos comerciales, ¿no? La que más se usa en el número de educación suele ser esta. La gente no suele dejar usos comerciales y sí que permite que la gente cree obras derivadas, pero con la misma licencia, ¿no? Bueno, yo es la que uso, pero entonces las van de más restrictivas a menos restrictivas, ¿no? La más restrictiva es la de abajo y las más cercanas al dominio público, porque esta es muy cercana al dominio público, ¿no? La puedes usar para todo lo que te dé la gana, pero lo único que tienes que poner es este material está basado en el de fulanito, o este material es de fulanito, ¿no? Si queréis tener más información sobre todo esto, tengo una página que está dedicado no solo a esto, sino a todos los aspectos legales de las TIC en educación. Toda la problemática que podéis tener de licencias es una parte, podéis tener otra de... al trabajar con menores y luego también hay una parte dedicada a la identidad digital. Al trabajar con menores, pues todo el tema de responsabilidad y cómo tienes que hacer para pedir los permisos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis más o menos una página que se llama legalidadahomatos.com La presentación la voy a publicar, ¿eh? Ahí tenéis toda la información. Eso es.